Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a las últimas noticias del Rey de los Deportes presentadas por la Escuela de Béisbol Taveras ABT. Entrenamos todas las categorías, cinco o seis años, niños y niñas. Entrenan gratis en la 7-8. Te regalamos la inscripción. Aprende a jugar béisbol como los profesionales en la Academia de Béisbol Taveras ABT. Informe 7-6-4-101-61-76. Pregunta a través de Facebook. Nuestros jugadores egresados cumplieron su sueño y hoy forman parte del béisbol profesional. Los Pericos de Puebla y los Olmecas de Tabasco se enfrentaron por quinta ocasión en la pretemporada y finalmente los tabasqueños se llevaron el triunfo seis carreras a tres, destacando la labor de Elkin Alcalá. El bateo oportuno de Francisco Rivera, sin embargo, por los Pericos volvió a destacar el novato Armando Aguilar, pegando cuadrangular por tercer día consecutivo, dándose ante la serpentina de Nicolás Ortiz. Sin embargo, en la parte baja, los Olmecas volvieron a timbrar carreras para asegurar la victoria. El triunfo fue para Elkin Alcalá, con buenos relevos por parte de Fernando Salas, de Óscar Hurtado, Francisco Moreno, Nicolás Ortiz y Manu Jiménez, mientras que por los Pericos la derrota fue para Kurt Heyer. El norteamericano tiró tres entradas, tolerando siete imparables y tres carreras. Le siguieron Liz Alberto Bonilla, David Richardson y Víctor Sepúlveda. Por otro lado, los Toros de Tijuana anotaron una carrera en la parte baja de la novena entrada para llevarse la victoria 5-4 sobre los Diablos en el estadio Alfredo Harpelú. Yafet Amador terminó la jornada con dos carreras producidas para sumar cinco en el torneo, mientras que Alejandro González tuvo par de carreras anotadas. Sin embargo, los Toros se colocan a la cabeza en el standing, con récord de cuatro ganados y uno perdido. En el segundo lugar, los Pericos, con récord de tres ganados y dos perdidos en este Interliga 2022. Por otro lado, viniendo de atrás, con una desventaja de 0-4 desde la primera entrada, los Tecolotes de los Dolaredos superaron 9-6 a los Leones de Yucatán en el Parque Felipe Brazo Fuerte Leal, obteniendo su sexta victoria en juegos de preparación. El californiano Kate Gora encabezó la ofensiva de los Tecolotes salirse de 4-2 con un cuadrangular, con una anotada y par de carreras producidas. Por otro lado, doble de José Vargas con la casa llena en la sexta entrada, le dio la vuelta a la pizarra y encaminó a los haraperos de Saltillo en triunfo de 4-3 sobre los Sultanes de Monterrey. Por los haraperos abrió Miguel Peña, quien lanzó tres entradas, dos tercios, seis imparables, una carrera y cuatro chocolates. Vladimir Valentín fue el mejor bateador sorapero al irse de 3-2. Los Tigres de Quintana Roo también pusieron en marcha su séptimo juego de pretemporada, en este caso al enfrentar a los generales de Durango, a quienes se impusieron con pizarra de siete carreras a cuatro. El encuentro celebrado en el estadio Francisco Villa en la segunda entrada, la novena de Bengala se puso en el score con Olmo Rosario, quien se envasó con Infiljit para llegar al antesala con bateo y corrido de Alexis Wilson y empujado por Alex Robles en una ventaja que no iba a perder el equipo felino. Y bueno, pues en partidos que quedaron empatados, los algodoneros de Núñez Laguna dejaron la tercera base en la carrera del triunfo, terminando siete carreras a siete con los aceleros de Monclova en el Parque Revolución y por su parte también quedaron empatados los Piratas de Campeche y el Águila de Veracruz, cuatro a cuatro, Christopher Escarga y Pablo Orlando comandaron la ofensiva Jarocha en un partido que terminó empatado a cuatro carreras en la Academia del Carmen Nuevo León. La información de las grandes ligas es patrocinada por RKD Burgers, las mejores hamburguesas de Puebla, RKD Burgers, síganlos en redes sociales, informes veintidós once once cero seis veintinueve para que hagan sus pedidos. Primera victoria de la temporada para José Urquidi, el mexicano con los astros de Houston, solamente permitió una carrera, cinco entradas de trabajo, ponchando a dos bateadores en el triunfo de los astros sobre los Angels, el equipo de Houston se llevó la serie tres partidos contra uno. Por su parte, Luis César con los rojos de Cincinnati ponchó a uno en una entrada de labor, de hecho fue una entrada y dos tercios de trabajo, en donde no permitió carrera en una gran participación por parte del veracruzano con los rojos, lo mismo Giovanni Gallegos, que mantiene el buen nivel de la temporada anterior, primera participación de Gallegos en la temporada, logrando su primer ponche y colgó también su primer cero de la temporada. El que debutó también con su nuevo equipo es el mechón Sergio Romo con los marineros de Seattle, tuvo ya su primera aparición en esta temporada, consiguiendo su primer chocolate y además su primer hold, su primer juego de preparación para el cerrador en esta temporada para Sergio Romo. Y bueno, pues el caso también de Ramón Urias con los orioles de Baltimore haciendo una muy buena participación, una excelente jugada a la defensiva y además conectando par de imparables en uno de los bates más activos que ha tenido el equipo de los orioles en este arranque de campaña. Por su parte, Daniel Duarte hizo su presentación también en el béisbol de las grandes ligas con una entrada de trabajo en blanco y par de chocolates, Duarte que es de los nuevos elementos mexicanos que forma parte del béisbol de las mayores. Y bueno, pues el caso de Andrés Muñoz, sinaloense que permitió cuadrangular de dos carreras de Byron Buxton, pero los marineros anotaron dos veces en la novena entrada para darle al mexicano su primer triunfo de la campaña. Esto fue apenas arrancando el fin de semana el pasado viernes y alguien que estuvo muy activo en este fin de semana fue precisamente Alex Verdugo, que fue el primer mexicano en conectar a cuadrangular en la serie que perdieron los medias rojas de Boston ante los Yankees de Nueva York 2 a 1, pero Alex Verdugo muy activo y también activo con las atrapadas que nos presenta Pericomanía Puebla, los mejores artículos del Rey de los Deportes en Pericomanía Puebla, triunfo maderista esquina con Luis Moyán en la colonia Pino Suárez. Pericomanía tiene guantes, guanteletas, zapatos spikes, bates, chamarras, sudaderas, gorras, maletas, equipos de catcher, todo lo que estés buscando para jugar y vestir a la moda del Rey de los Deportes en Pericomanía Puebla y vean las atrapadas de Alex Verdugo, sensacional. Dos juegos y tres atrapadas de antología para Alex Verdugo, que vaya que ha lucido con los medias rojas de Boston en este primer fin de semana de la temporada. Amigos, seguimos esperando sus comentarios y que se suscriban en nuestro canal de YouTube Bateando 300 para tener todas las noticias del Rey de los Deportes por su atención. Gracias, que la pasen muy bien.